Muchas gracias, Secretario. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, la bien, Elisa, Presidenta. Luego de escuchar a mis compañeras y compañeros constituyentes, me dirijo a ustedes con profunda emoción, agradeciendo a los pueblos el movimiento cuya potencia habilitó este debate constituyente, despejando el horizonte y permitiéndonos imaginar y construir un nuevo pacto social y cultural. Comenzamos la discusión de contenidos recordando y agradeciendo a las multitudes que con su vocación transformadora impugnaron la concentración del poder y de la riqueza, la precarización de nuestras vidas y este modelo depredador de la naturaleza. Son las fuerzas de la historia las que nos permitieron desembarcar aquí, en un órgano que ejerce el poder constituyente que tantas veces le fue negado a los pueblos de Chile y que hoy, por fin, está listo para proyectarse con toda su potencia. Hoy, reunidas en un órgano diverso, paritario, plural y representativo, recogemos los testimonios de quienes nos anteceden en el anhelo de construir un país desde la justicia social, inclusivo y democrático. Nos ponemos a disposición del mandato popular que nace de cada articulación, de cada cabildo, de cada asamblea y movilización social que tantas y tantos todavía protagonizan. El desafío es grande. Nos levantamos en un Chile que desde su fundación ha sido secuestrado por las élites. Emergemos en una sociedad marcada por una división mercantilista y neoliberal de la vida, una ciudadanía reducida a consumidores que se relacionan entre sí desde el interés particular y la desconfianza. En este contexto se abre este debate constituyente. Somos el fin de una historia de despojos. Despojos de los bienes comunes, despojos también de nuestros derechos sociales y de nuestra capacidad de imaginación política. Al mismo tiempo, somos el inicio de un camino de transformación que nos permite ver el futuro con esperanza. Me toca cerrar esta jornada luego de escuchar a nuestros constituyentes, cuyos lenguajes reflejan la diversidad que enriquece a esta asamblea. Estoy más seguro que ayer. Inauguramos un diálogo inédito en nuestra historia. Las palabras de Loreto, de Manuel, de Cristian, de Giovanna, de Adolfo, son fruto de distintas experiencias que se reúnen aquí por primera vez para sentar las bases de un diálogo donde nos reconocemos en nuestra diversidad como iguales para construir juntas un nuevo pacto social. Llegamos a esta convención para trazar esta hoja en blanco con las demandas de nuestros pueblos y generar las condiciones para la construcción de una sociedad radicalmente democrática, más justa, inclusiva, plurinacional, paritaria, descentralizada y con un enfoque socioecológico. Para relacionarnos desde la autonomía, la dignidad, desde la autodeterminación, el pleno respeto y valoración de nuestras diferencias. Para lograr esta radicalización democrática y que este proceso constituyente sea estructuralmente transformador, trabajaré por la consagración del sistema parlamentario y unicameral, con mecanismos de democracia directa que amplíen el horizonte de nuestros derechos políticos y reflejen las nuevas formas de representación y de participación, con partidos políticos abiertos, democráticos y transparentes. Debemos avanzar hacia la implementación de una democracia paritaria que termine con la división de la vida pública y la vida privada y supere la exclusión estructural de las mujeres en la construcción y desarrollo de la vida pública. Tenemos la oportunidad de hacer de la descentralización un principio eje para la estructura orgánica del Estado, entregando mayores atribuciones a los gobiernos regionales y municipales, con criterios de justicia, equidad y solidaridad interterritorial. Podremos dejar atrás, por fin, el modelo subsidiario y establecer un Estado social y democrático de derecho que reivindique la centralidad y universalidad de los derechos sociales, estableciendo ámbitos de la vida individual, social y familiar que no sean susceptibles de la apropiación privada y que no sean susceptibles de la acumulación patrimonial. Trabajaré por una Defensoría Popular para la Producción de los Derechos Individuales y Colectivos que actúe en coordinación con las diversas formas de organización social. Los derechos son conquistas históricas de los pueblos. Debemos recuperar la dimensión colectiva de los derechos, anulada por el individualismo posesivo y proponer un nuevo trato entre las distintas formas de ejerciamiento político de los pueblos. Nuestro desafío es importante, porque este proceso no se trata solo de escribir un nuevo texto constitucional, se trata de proponer un nuevo compromiso social y cultural e inaugurar una nueva acción política, donde este poder diverso no sea una experiencia aislada en nuestra historia, sino que sea el hito fundacional de una nueva institucionalidad y de nuevas estructuras de poder. El desafío es grande, compañeras y compañeros, pero no estamos solos, no estamos solas. Somos millones quienes abrimos este proceso con la potencia transformadora, alegre, colorida y antagónica de la movilización social. Y somos millones también quienes esperamos que estas diversas fuerzas políticas, sociales y populares estén a la altura de la historia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.